¿Qué tal navegantes de la web? Bienvenidos a la revisión del TVTiempo.cl Tras la lluvia, negrinas matinales afectaron este domingo la zona central. Los chubascos no se detienen desde los lagos hacia el sur y los vientos tampoco, gracias que alcanzaron hasta los 110 kilómetros por hora en Punta Arena. La semana partirá con mañanas grises en el norte, mayormente soleado el centro y nubes pasajeras que crujían al rato del sur. La lluvia, insiste, no da traer con el sur austral. Vamos de inmediato con el detalle. Las nubes serán desde temprano en el norte grande del país, pero solo al despertar. Luego se espejará y caerán chubascos escoltados por tormenta eléctrica en la colera, en Chalica, Parinacota y Antofagasta. Se repite la nubesía matinal, estas veces en las regiones de Atacama y Coquimbo, de llegar al sol por la tarde, con máximas que podrían alcanzar 24 grados en Ovalle y Copia Ponte. Partirán la nueva semana con los lunes totalmente soleados, aquí en la región de Valparaíso. Agradables 20 grados residirá la ciudad Jardín y calorosos 31 sumará San Felipe. En la región de O'Higgins y Maule, se combinará cielo cerrado con neblinas al comienzo de la jornada, al día después del mediodía y quedará todo este tramo al sol. Se extiende la posibilidad de neblinas matinales, alcanzando también a Ñuble. Despejado todo el día en río vivo y de cielo limpio, semiflaro por la tarde en la región de la Nantanía. Al día de media, sí, habrá toda seguridad completamente en la región de los ríos y en los lagos. Cielo cerrado, con probables chubascos aislados durante el día. Habrá momentos en los que ingresarán algunos claros de sol en todo este tramo. Sin embargo, abundarán las nubes y la lluvia en Aysén. Y algo de nida por la mañana en Puerto William, chubascos por la tarde en aquel sector. Entre nubes y sol comienza la semana Juan Fernández. Caerá en Gotanrepanuí y serán protagonistas las nevadas, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la isla de Rey Jorge. La región metropolitana recibe un lunes con cielo transparente y mínima, que cada vez se pone menos generosa. 7 grados en San Bernardo y solo 8 en Quintas del Mar. Después de dos meses se mantendrá despejado y subirá la temperatura. Pero no se alarme, la máxima se mantendrá en bajo los 30, alcanzando 28 grados por línea a 27 centavos centros. Vamos a la proyección. Permanecen las maneras nubladas y tarde despejadas en el norte. No se detienen, que más los chubascos, con tormenta eléctrica y la colidia desde Arica a Parinacota hasta Antofagasta. Y en el centro, este martes, subirán águas máximas. Temperaturas que a partir del micro disminuirán gradualmente, manteniendo eso sí sobre los 25 grados y con solo algunas nubes ocasionales. En general, tiempo estable este día martes en el sur. Darán un respiro a las precipitaciones, pero no se salvarán en Magallanes. Y el miércoles volverán con todos los chubascos que caerán desde la región de la Araucanía hasta el sur austral. Finalizamos esta nueva sesión. Ustedes pueden seguir recorriendo nuestro sitio web, donde podrán encontrar sabrosos y exclusivos contenidos de la segunda temporada de Hacedor de Hambre. Recuerden comentar también en las redes sociales con el hashtag Hacedor de Hambre. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hacedor de Hambre. CC por Antarctica Films Argentina